Hola amigos de Conocimiento Útil, ¿ustedes sabían que en aproximadamente 50 años todos los medicamentos que usamos ahora mismo serán inútiles? Pues miren, yo les voy a explicar esto, porque hoy vamos a hablar de las superbacterias, y bueno, empecemos, pero claro, para empezar vamos a adentrarnos a la biología básica, porque todos sabemos que cualquier organismo celular, ya sea un ser humano, una bacteria, un virus o un hongo, tiene como prioridad mantenerse activo o vivo, y para lograrlo, obviamente, especialmente las bacterias y los virus utilizan diferentes formas, una de ellas es volverse más contagiosos para pasar de un organismo a otro antes de ser eliminados, y de esa manera prevalecer en el entorno y buscar otro huésped, y otra estrategia es volverse más débil para no matar al huésped al que habitan, porque en el momento en el que ellas matan al huésped en el que habitan, obviamente ellas también mueren, y al no tener un entorno en el cual habitar, para alimentarse, ellas también estarían autoeliminándose, por eso es que muchas veces dicen, esta persona perdió la batalla contra el cáncer, pero no, en realidad empató la batalla, porque si ustedes se ponen a analizar, cuando el cáncer te mata, el cáncer también muere, así que al final nunca pierdes la batalla, la empatas, porque el cáncer también se va de este mundo, pero hay otras bacterias que lo que hacen es volverse más fuertes, para así poder combatir no solo contra el sistema inmunológico del huésped, sino también contra atacantes externos y artificiales, como ya ustedes lo saben, pueden ser medicamentos, vacunas, y otras estrategias que utilizamos para intentar eliminar a estos organismos de nuestro cuerpo, y aunque claro, poco se habla de esta situación, esto está causando realmente una preocupación grande en el mundo de la ciencia, de la química y de la medicina, porque en realidad llegará un momento en el que estaremos totalmente expuestos a estas superbacterias, y todo se debe al mal uso de las personas y a cambios ambientales, porque miren, en sí, las superbacterias son cepas de bacterias, virus, parásitos y hongos, que son resistentes a la mayoría de los antibióticos y otros medicamentos que se utilizan comúnmente para tratar las infecciones que aquejan a los seres humanos, y algunos ejemplos de superbacterias, incluyen bacterias resistentes que pueden causar neumonía, infecciones de las vías urinarias e infecciones en la piel, y la resistencia que desarrollan las bacterias a los antimicrobianos, es un fenómeno natural que puede ralentizarse, pero no detenerse, esto siempre ha pasado, y con el tiempo, todos los gérmenes, como las bacterias, virus, los parásitos y los hongos, al final se adaptan a los medicamentos que estén diseñados para matarlos, y cambian para asegurar claro su supervivencia, como lo dije anteriormente, y esto hace que los tratamientos anteriormente estándar para algunas de las infecciones sean menos eficaces y a veces ineficaces, pero los investigadores obviamente continúan evaluando cómo estos gérmenes desarrollan la resistencia, y también estudian cómo diagnosticar, tratar y prevenir la resistencia a estos antibióticos, y por los malos hábitos humanos, ciertas acciones digamos que pueden intensificar la aparición y propagación de gérmenes resistentes a los antimicrobianos, como por ejemplo, les voy a dar unos tips aquí para que entiendan, la primera es usar antibióticos o usarlos indebidamente, todos saben que tienen un familiar que ha hecho esto, por ejemplo, el médico le dice, Tómese este antibiótico, por 8 días y la persona a los 5 días se siente bien y deja de tomarlo, esto no mata en su totalidad a la bacteria, lo que hace es dejar la herida y luego la bacteria agarra resistencia a ese medicamento, y cuando esa persona le contagia ese virus a otra persona, ya es una bacteria más resistente, así que una de las principales causas de esto es la total irresponsabilidad humana, así que si tu médico te dice que tienes que tomar un medicamento o un antibiótico por tantos días, tienes que llegar hasta el día final, La segunda se puede decir que es tener prácticas deficientes de prevención y control de infecciones, otra de ellas también es vivir o trabajar en condiciones sucias, yo he conocido personas que trabajan en la basura y son muy propensos a este tipo de enfermedades y las llevan a su casa, y otra cosa es manipular incorrectamente los alimentos, y claro, esto no perjudica solamente al que maneja los alimentos, sino al que los consume, obviamente, por eso les recomiendo encarecidamente que no anden comiendo en la calle, unos tips pueden ser lavarse las manos a menudo, también lavar los alimentos, he visto que mucha gente no lo hace, y también evitar el contacto cercano con personas que están enfermas, porque aunque tu lo veas como una simple gripe o un simple virus, puede que esa persona haya ocasionado que ese virus se haya vuelto aún más fuerte, y sé lo que te estás preguntando, oye, estamos perdidos, ya no hay solución, obviamente si hay solución, porque vamos a tener que diseñar medicamentos a futuro para este tipo de cosas, pero en el camino a lograr diseñar estos medicamentos, déjenme decirles que va a morir mucha pero mucha gente, y todas estas investigaciones requieren recursos, así que más que nunca ahora mismo debido a estas mutaciones necesitamos más científicos, necesitamos más ingenieros químicos, necesitamos más biotecnólogos, más ingenieros biomédicos, y un montón de carreras directas o indirectamente dedicadas a la salud, así que tu conocimiento se puede poner en pro de la ciencia, así que te recomiendo que por favor estudies una carrera científica, porque lo que se viene es feo, ya te lo dije, no se le está dando mucha importancia, pero en la comunidad científica se habla demasiado de esto, y bueno chicos, hemos terminado, este video es corto, si te ha gustado no olvides darle like, suscríbete, si tienes una persona que hace mal uso de los medicamentos, por favor mándale este video, no olvides comentar si tienes una recomendación para otro video, nos vemos en una siguiente ocasión, y hasta pronto amigos de la ciencia. ¡Gracias!